A los necesitados, a los que de verdad no tienen comida, sino que anden viendo color político. No, 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 yo quiero ser contundente, no, 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 yo quiero ser contundente, que ningún político participe en la entrega. ¿Dónde están? Mire, y lo voy a decir, yo no quiero ver a ningún político en repartición. A ningún político lo quiero ver en repartición. No, si es que no han salido los políticos. Bueno, si se escondieron todos. Sí, pero nadie ha salido. Mire, todos que son perros para tuitear, los twitters no se coman, no jodan. Los twitters no se comen. ¿Dónde está el liderazgo de ustedes? ¿Dónde está el liderazgo? ¿O sólo ocupan el voto de la gente para que vaya tras de mages como ustedes? Hoy nos dimos cuenta que sólo ocupan la gente para estarla manipulando a través de Twitter. Todos. Y no excluyo a nadie. Todos son pajeros. Sí, en general, todos son iguales. ¿Verdad? Ahora, este es un consenso, debe ser obligación de todos. Obligación de todos. Pero yo, a mí no me gusta en lo personal que sólo digan, hijos de diputados, ¿dónde están? No, hombre. Sí, es responsabilidad de todos. También ellos, también ellos tienen su responsabilidad. Y ojalá que algunos lo estén haciendo, porque no es necesario que hayan cámaras para que lo puedan hacer. Pero sí, reitero, los twitters no se comen, no jodan. Discúlpenme la palabra. Discúlpenme la palabra. Pero esto es una cuestión en donde todos debemos de ayudar. Donde todos debemos de ayudar. Y el que se dedica sólo a criticar, que también no joda. Porque también hay que accionar. Hay que ver los liderazgos en tiempos de crisis. Sí, sí. Que aquí es donde surgen los verdaderos líderes. Así es, así es.